Hola amigos, si tú no me conoces, soy Delia. Los invito aquí a mi canal Suculenta Sin Frontera y más, a que me acompañen a trasplantar estos hermosos cactus, como ven aquí. Miren este, como ven este, déjenselos arrimé un poquito. Trae muchos iguelitos. Entonces, quiero juntarlo con este otro que está como del lado acá, que le hizo falta sol. Siento que son un poco diferentes, pero este se metió, como ven. Miren, bueno, este. Y quiero meterlas en esta pequeña jardinerita. Bueno, yo la hice macetita, ¿verdad? Y le di el nombre de jardinera. Pues, quiero ponerlo al frente de mi casa. Creo que dice un bonito mensaje. Está en inglés, mi hijo me dijo, pero yo no me acuerdo. Y ahí, disculpen. Bueno. Gracias por darle click a este video. Espero y me acompañen hasta el final. Y, pues, sin tanto más que decir, comencemos. Bueno. Vamos a empezar a ponerle el sustrato aquí. Dejen hacerlo como un verre este, más o menos. Este, ¿dónde está? Y, pues, vamos a alzar mi barquita, que es el sustrato del que yo revolví, pero es el que me queda del que yo preparé. Además que voy a revolver un poquito con leche, cascarilla de arroz. Pues, a veces, si no lo mueve bien hasta abajo, pues no se revuelve bien. Entonces, vamos a ver. Van a disculpar el ruido, ¿verdad? Porque, como es lámina, pues, suena. Entonces, vamos a tantearle. Este, ¿qué tanto, verdad? Porque voy a tratar de, de no lastimarle su raíz. Para que, pues, no se me vayan a, ¿cómo les diré? A resentir. Sí. Entonces, pues, la vida es muy grande y siento que, que para tres no. Pero para dos sí. Entonces, voy a hacerla por un lado. Y voy a poner mi compañerita. Es bien conocida porque tiene un color que, que reluce un poco, ¿verdad? Vamos a quitarle, una poca, a vaciarle un poquito de, para ver si la integramos arriba. Porque no tengo piedrita. Vamos a quitarle este otro. También, déjenme lo hago de lado. Espero que estén generando. Y, pues, como el sustrato es, no, no está muy viejo. Y es el que, el que yo preparo en casa. Pues, no vamos a darle tantas vueltas, ¿verdad? Bueno, y aparte de que no quiero, digamos, lastimarlo. Vamos a ver si, si alcanzan a ver de ahí. Pero vamos a aflojarlo un poquito primero. Vamos a apretarle aquí así. No están viendo, ¿verdad? No les digo. Así. Y, pues, voy a agarrar como una bolsita. Para poder sostenerlo. A ver si las tengo aquí a la mano. Tengo a la mano. Las bolsitas. Voy a ponerla doble. Para sostenerla. Pero a la vez voy a arrimar la materita. Para dejarlo caer. Pues, digamos, casi con todo el sustrato. O una parte. Miren. Tiene buena raíz. Como miran, miren. Entonces. Vamos a hacer reguero de sustrato. Pero está bien. O sea. Voy a enterarle una poca de raíz. La más larga. Y voy a subirle para acá el sustrato. Vamos a dejar el otro aquí. Y. Para hacer lo mismo. Como está bastante grandecita. Ay, perdón. Vamos a. Hacer lo mismo con este. Aflojarlo de aquí un poco. Vamos a ver como está este. Porque. Pobrecito. Este sí. Ahora en casa. Como que sí se me. Este creo no tiene raíz. Ahí va. O si tiene. Pero menos. Menos. Pero pobrecito. Vamos a checarle un poquito su raíz. Miren. Vamos aquí. A ver si. Si progresa un poco. Creo que está bien. Está bien. Su raízita. Vamos a ponerlo aquí para. Traerlo para acá. Y. Pues acomodarlo. Para que ustedes miren. Bueno. Ya están afuera. Ahora vamos a. Acomodarlo. Así. Como están pesaditos. Así. Así. Así esté. Dejen agarrar. Su estrato. Quédate paradito ahí. Chiquitito. Amor. Voy a tratar de echarle. Porque no tengo mucho sustrato. Pero echárselo abajo. Para que. Aquel no es viejo. Pero como quiera. Este va más. Vitaminado. Y era más. Más. Más nutrientes. Perdón. Pues si es vitaminado. ¿Verdad? Bueno. Ahí así lo vamos a dejar. A ese. Vamos a acomodar el otro. Y vamos a. En esta. Charolita que tengo aquí a la mano. Vamos a echar el sustrato que queda. Para echárselo todo. Ahora sí vamos a hacer reguero. Vamos a darnos el gusto como. Como los niños. Vamos a echarlo. Y ahorita lo acomodamos. Este chiquito. Está aquí. Vente. Vente para acá. No me vais a echar. A espinar. Bien. Lo vamos a tener que subir un poquito. Más arriba. Porque. Este creo que. Está más chaparro que el otro. Déjenme echarle un poco. Un poco todo. ¿Verdad? De una vez. Para que. Y vamos a acomodarlo. Porque pues estaba. Jorobadito. Y ahora que. Tratar. De sentarlo bien. Que no va a quedar. De todo bien. ¿Verdad? Pero. Pues bueno. Dejen. Bueno. Le voy a dar más espacio a este. Que está acá. Por sus hijuelitos. Que trae. Ahora sí que como. Las mamás embarazadas. ¿Verdad? Hay que darles. La silla. Para que se sientan. Cuando uno va viajando. En el camión. Hay que darle preferencias. A ellas. O. A la gente grande. A la gente mayor. Hay que pararse uno. Y hay que darle el asiento. Entonces sí. Así con los. Con. La mamá. Cactus. A lo mejor. Este es hombre. ¿Verdad? Por eso no me ha dado. ¿Verdad? A saber. No sé en qué video. Estaba viendo que. No me acuerdo en qué video. Bueno. Ustedes me conocen. Este. Que. Que había. No sé si era una suculenta. Pero. ¿Cuántos? Que era una plantita. ¿Verdad? Que era. Uno era el macho. Y otro era la hembra. Y me acordé ahorita. Dicen. Si tengo memoria. No crean que no. Tampoco digan que me hago mensa. No se crean. Estoy cotorreando. Este. Me acordé que. Que este. Que estaban comentando. Ya ve que lo aves. Creo que fue como en una entrevista. Pero de plantas. Este. Que. Que uno era la hembra. Y otro era. El macho. Fuera que sí. ¿Verdad? Miren. Si tuvieran igual. Se vieran diferente. Digo. Más bonitos. Ahorita. Si hay la diferencia. ¿Cuál es cuál? Aunque. No sé. Si sean los mismos. Porque yo le veía. De una manera. Sus espinitas a él. Diferentes que a él. Que este. Debería de estar más o menos. Como este. Porque serán. Del mismo. Del mismo Sáenz. Entonces. La cucharita. La cucharita. Mi asistente. La aplanadora. Mira. Para emparejar. No voy a poner piedrita. Porque. Ya después le pongo. Porque no tengo. La verdad. Ahorita. Entonces. Lo que quería era. Trasplantarlos. Y para que se vieran. Chulos. De preciosos. Dejen. Dejen darle una. Despolviadita. Con el. Con el cepillito. Miren. Para que. Dejen. Echarle. Porque este. Como que. Lo siento que. Que debió. Deber. Quedado. Más arriba. Pero bueno. Este. Creo que. Si quedó. Bien. Ya. Me deja. Cada rato. Bien. Y. Acorta. Tus. Vídeos. No. No quiero darle. Tan temprano. Porque lo viene. Al rato. Mi hijo. Y también le pide. Y pues. Le da. Aunque ya comió. O sea. Lo que se le va a dar. Es la golosina. Si. Él tiene comida. Ya. Pero él. Pelea por la golosina. Como los niños. Quieren su golosina. Entonces. A ver si están mirando. Ok. Yo creo que así ya lo vamos a dejar. Yo creo que. Este. Este. Como que era. Están. No. Ellos no tenían cuchinilla. Ni nada de esos. Estratos. Está. Está. Este. Está. Está bueno. Y no está muy viejo. Entonces. Ahí nomás. Le renovamos nutrientes. Y. Todo está bien. Le ponemos nutrientes. ¿Cuál renovamos? Ahorita voy a echarle esta piedrita. A ver cuánta. Que alcanzo a tapar. Para que. Que no se quede allá. Entonces. Aquí lo pongo en. Mira. Tiene bonito. Este mensaje. Lástima que no sé decirles cómo. Entonces. Como dice. Pero por eso. Este. Mi hijo me la compró. Dice. Compre esa. Dice. Tiene bonito mensaje. Ah bueno. Que alegre. Está bonita. La. La. Materita. Verdad. Que ya se llama matera. Era como. Como. Para echar. Pues para echar algo. Yo lo vi como. Como que era. Para que echaran sodas. O algo. Para. Para enfriar. La vi así. Verdad. Pero. Este. No sé. No sé. A lo mejor alcanza. Con esta piedrita. A ver. No siquiera. Para que no se vea tan mal. Este palito es compuesto. Se lo meto ahí. Si. Miren. Creo que si. Un poco ralito. Pero bueno. A ver si no les enfrasca el ruido. Es que les digo que así. A mi me encanta. Miren. Miren. Ya después le cubro más. Sí. Ahora que compré. Le cubro más. Y lo hago también. Para cuando. Si me llega a agarrar. Que no las meta rápido. Pues. Ya nomás faltó su figurita ahí. Y todo estuvo suave diría. Vamos a limpiarle un poquito. Y pues miren. Así quedó. Dejen de alzar un poquito más. Ahí. Miren. Así quedó mi arreglo de cactus. Gracias por verme acompañado. Hasta el final. Ya vieron que se puso bueno. Quedaron bien bonitos. ¿A poco no? Entonces. Cuando yo les diga eso. Espérense. Tranquilos. Tranquilícense. Siéntense. Relájense. Y pónganse a ver. Los videos de Sucurrenta Sin Frontera. Miren. Este. Pues. Ahorita voy a. Enseñárselos así. Voy a quitar el teléfono. Permítanme tantito. Bueno. Miren. Así quedaron. Miren. 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 Y pues. Ahí están. Y. Cuántos hijitos tienen. Miren. Cuéntenos. Ahí tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No. Son bastantitos. Y parece que tuvieran como una corona. Miren. De hijos. Aquí traen unos. Y aquí traen otros. Miren. Miren. Muchos. Muchos. Y de por aquí se ve que va a florear. Pero no sé. Allí. Si no estoy muy segura. Bueno. Con. Estas hermosuras. Me despido. Miren. Si le hace falta. Les hace falta sol. Pero no creo que se componga. Pero bueno. Si queda así mínimo. Aquí se empiezan a manchar más. Bueno. Muchas gracias. Por. Ver llegado hasta el final. Este. Ya ven. No se arrepintieron. Quedó hermoso. Y me despido con ese bello y hermoso mensaje. Este. Espero que alguien sepa inglés. Y sepa lo que. Lo que dice ahí. Bueno. Gracias. Nos vemos en el próximo video. No recuerden que aquí abajo. Hay más listas de reproducciones. Si gustan pasar a verlos. Para que no se me vayan. Como que era aquí. Ya dio final. Y síganle abajo. Ahí hay más videos. Y pues. Gracias a todas las florecitas de mi jardín. Espero que se unan más. Este. Para llegar a la meta. Y sin miedo al éxito. Cuídense. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.